Muy bien, bueno, por lo pronto vámonos con lo que es el resumen, ahí estaban saludándose los integrantes del cuerpo técnico, esto sucedía desde la primera entrada, el equipo de los sultanes poniéndose al frente en la pizarra con dos carreras, producto de este importante cuadrangular para prácticamente inaugurar el marcador, ahí estaba haciendo felicitado Víctor Mendoza y después venía el equipo de los dorados de Chihuahua, Juan Carlos Negret produciendo con par de carreras, ahí llegando quieto Cristian Santana sin problemas y luego después Carlos Martínez también con un imparable al Jardín Central, mandando a la registradora Almani García, en el segundo capítulo empataba las acciones el equipo del Monterrey y nos íbamos esto prácticamente para estar iguales, después venía la ofensiva del equipo de Reggio Montano una vez más poniendo la pelota hacia la barda ya pasando problemas pero en serio, el equipo de los dorados de Chihuahua y esto traía tres anotaciones más para el conjunto Reggio Montano, la lluvia que se hacía presente en el partido pero que aún así permitió el desarrollo del mismo, otro imparable hacia el jardín derecho por parte del equipo de los dorados para que se anotara la última carrera del partido para la división del norte y después Ramiro Peña con un doblete mandando a Carlos Soto a la registradora, todavía venía este batazo donde empieza y corre Ramiro Peña venía anotando, finalmente aquí está este primer out con Cristian Santana, después ahí con el Manny García, otro de Juan Carlos, perdón, de Jesús Manuel Martínez y con este por la vía cuarenta y tres terminaba el partido, finalmente la victoria se la acredita Keuri Meila, mientras que Félix Dubrón desafortunadamente carga.